Hola, soy Felicidad y hoy te voy a enseñar a realizar un anuncio en el portal de Lord. Una vez te hayas registrado debes ingresar a la pestaña superior izquierda a publicar aviso. Debes seleccionar el tipo de suplemento, la razón o el extra. Por debajo de este encontrarás la categoría que en este caso va a ser vehículos. Debes elegir tu tipo de vehículo, en este ejemplo vagoneta. También debes elegir tu tipo de aviso, normal, destacado y destacado con imagen. No olvides seleccionar los días de publicación de tu aviso. El costo total de tu aviso está al costado derecho de esta. Y por último, redacta tu aviso clasificado. Para tu aviso en la web necesitamos todas las características de tu vídeo, empezando por venta, alquiler, permuta o compra. Debes tener la marca, el modelo, el año y la transmisión. Coloca el precio y el tipo de cambio. Ten a mano el título y la descripción de tu aviso. También debes seleccionar el estado de tu vehículo, nuevo, usado, color y kilometraje. Debes subir la foto principal y las fotos adicionales de tu aviso. Si tienes algún vídeo explicativo, copia el link de TikTok o YouTube y no olvides seleccionar tu ciudad. Para la facturación de tu aviso debes tener tu correo, tu número de WhatsApp, el nombre y la razón social y el need al que va a salir la factura. También debes tener la información de contacto, tu número de celular, tu correo, tu Facebook y tu Twitter. Al finalizar este, haz darle clic en siguiente. Resumen y pago. Te daremos un breve resumen de tus datos personales y tu aviso. Debes revisar que todo esté correcto. También te daremos una vista previa de tu aviso impreso y en la web. Debes elegir el tipo de pago. En este caso va a ser, digo mal, debes tener tu número de celular y haz clic en pagar ahora. Acepta los términos y condiciones. Toma mucha atención a la nota. Debes realizar el pago antes del cierre de los suplementos. En el caso de la razón, a las 9 de la noche y en el caso del extra, a las 5 de la tarde. Una vez hayas terminado este proceso, haz clic en pagar ahora y tu aviso será publicado. Soy Felicidad y nos vemos en un próximo video.